O si por ejemplo les gusta el arte, atentos porque allí mañana se celebra en Zaragoza la primera edición de una feria de obra gráfica donde podemos encontrar piezas de artistas aragoneses en ediciones limitadas de tal manera que podemos ser unos privilegiados al tener una de ellas, Antonio. Así es, Alba, muy buenas tardes, como por ejemplo estos botijos que están coloreados de manera muy viva, muy divertida, que los podemos encontrar, como tú muy bien decías, en esta primera muestra de obra gráfica que se llama Edición Limitada y que a mí me parece, María, muy buenas tardes, que es un gran plan para este fin de semana, ¿no? Sí, animamos a todos a que vengan a visitarnos, estamos en las armas 78 y que qué mejor plan para, si no llegan hoy, mañana que tienen todo el día y comprar estas obras que son de artistas emergentes y merecen la pena. Hay que decir que son todo artistas de aquí, de la tierra, aragoneses. Hay que tirar un poco para casa y comprarlo de aquí, claro que sí, y todo muy barato, muy económico y que tienen que venir. ¿Y qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar desde serigrafías hasta ilustraciones, colás, camisetas, bolsas, toda la producción de un artista, pero en distintos formatos. Pues fíjate, Alba, te vamos a enseñar diferentes muestras de arte que podemos encontrar aquí, por ejemplo, la que hace Natalia, ¿verdad? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es esto? A ver, porque claro, yo lo veo aquí, me parece todo muy bonito, pero no lo entiendo. Esto es una serigrafía y, bueno, lo que es, es una técnica de estampación en la que se puede realizar una copia múltiple y, por ejemplo, podemos tener de cualquier imagen varias reproducciones, o sea, varias estampaciones. Para que la gente lo entienda en casa, aquí aplicas la pintura y lo que obtenemos es aquello, ¿no? El resultado, que es la imagen que está aquí en la pantalla, que ha pasado a través de la malla de la pantalla en la tinta y se impregna, en este caso, en el papel, pero se puede estampar en cualquier soporte. Fíjate, Alba, decíamos, muchísimo tipo de arte que podemos encontrar por aquí, serigrafía, bolsas, pues decoradas de diferentes formas, también fotografía y aquí encontramos también una manera de estampación clásica que Carla se ha encargado de recuperar y que además la lleva, pues por todo Aragón, gracias a esta bicicleta, ¿verdad, Carla? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntanos, a ver, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es una bicicleta imprenta portátil, o sea, como si fuera el afilador de toda la vida, pero el estampador. ¿Y cómo aplicas la técnica? A ver, ¿qué lo veas? Pues mira, aplicamos la técnica, bueno, estos son tipos móviles de imprenta, hay tipos de plomo y tipos de madera. Entonces yo pongo la tinta con un rodillo, con mucho cuidado, coloco el papel. Ahí vemos los cartoncitos y luego prensamos. Con mucho cuidado, sí, vamos prensando, así, con cuidado, con cuidado. Carla, esto ya es muy complicado de ver, ¿no? Sí, es, a ver, no es complicado. Es difícil de encontrar, ¿no? Sí, es difícil de encontrar, pero bueno, cada vez vamos siendo unos pocos más locos dentro de este mundillo. ¿Y cómo te da a ti por esto del artesanía? Porque yo estudié grabado, grabado y estampación en la escuela, bueno, pues eso, toda mi vida y monté el taller hace ya tres años, sí. Bueno, pues fíjate, Alba, y aquí queda ya, poco a poco, hay que quitarlo con cuidadito, y quedan ahí las letras impregnadas con la tinta. ¡Qué bonito! Y así pasamos. Y aprovechamos para decir que haces talleres y que todo el que quiera aprender, pues mira, aquí tiene el cartel, ya lo saben, todo el fin de semana, bueno, todo el fin de semana, hoy y mañana, esta muestra de obra gráfica, bueno, pues en la que pueden encontrar prácticamente de todo, pero siempre relacionado con el arte. En el barrio San Pablo, al aire libre, ahí tienen una opción para disfrutar esta tarde y mañana. Gracias, Antonio.